Le agradecen su amistad y los buenos momentos vividos. La muerte del periodista Ricardo Rocha se confirma la tarde de ayer a través de redes sociales. Comunicadores lamentaron el fallecimiento del también escritor a la edad de 76 años. El periodista Ciro Gómez Leiva despidió a su querido amigo con gratitud y cariño. Además recordó la alegría con la que brindaron tantas veces. En donde estés, mi gratitud y cariño, querido amigo Ricardo Rocha, brindaré por ti con la alegría con la que brindamos tantas veces que vivía el señor Rocha. Escribió precisamente en su cuenta de Twitter. Y vaya que si toda la comunidad del periodismo acá en este país, pues lamentamos la pérdida de este buen profesional de la comunicación, mi estimada Cristal Valenzuela, principalmente se le va a extrañar en su análisis político, que tenía un tacto, pero sí, muy, muy certero. Y buen tiro que tenía ahí con nuestro presidente, ¿no? Claro, buen tiro. Se llevaban, pero del chombo. Sí, no, era de los que lo encaraban en la mañanera. Sí, 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 sí. Y después dijo ya el presidente que al final de cuentas terminaron siendo amigos, ¿no? El tuit del presidente dijo que fue de los pocos que le abrió las puertas cuando tenía prácticamente todas cerradas. Es correcto, es correcto. Por eso se ganó el cariño y el reconocimiento de todo el gremio y gran parte de la sociedad de este país. Descansa en paz, Ricardo Rocha. Bueno, bueno.